El nombre del entrenador de organización está no en su distinción. Utiliza el micrófono para hacer un tránsito. Bueno, se ha vivido uno de esos partidos que ambos equipos, por los que hemos visto, optan por el buen fútbol y que además de nuestro WBX, que es un equipo que está en forma. Pero es un equipo que se ha conseguido 6 puntos de la forma que lo ha hecho. Es un equipo muy peligroso de la personalidad. Tiene un percibido jugador muy determinado para una idea de juego que quieran aplicar. Tiene jugadores muy desequilibrantes por la mexicanidad, por el gol que tienen en la faceta ofensiva. Jugadores como Chumetra, como Fidelio, como Carlos, como economías. Incluso jugadores que no han participado tanto, pero como Palauca. Es un equipo muy peligroso de la contra con espacios, ¿no? Es un equipo muy reestructurado, esencialmente, con un control de la expansiva. Prácticamente siempre tiene sus poderes, poderlas de Valoría. Es un muy buen equipo que ha conseguido buenos resultados en esta parte de liga. Y no se preocupa la casualidad, sino el trabajo y el equipo que tiene. ¿Se preocupa con el exterior que tiene? Es un equipo muy peligroso. ¿Qué más? Se preocupa en general del juego, pero lo que más le preocupa en el equipo, ¿no? Nosotros también tenemos la suficiente potencia para sacar el partido adelante, tener nuestra idea y a partir de ahí aplicando, ¿no? Por lo tanto, más allá de la preocupación que me pueda provocar el equipo contrario, lo que más me preocupa y coloca más el tiempo de la incosa que el equipo se lleva, ¿no? Es un rival que, si no se sale al 100%, puede sacar los valores, ¿no? Es uno de aquellos épicos que es un truco de rendimiento, no es un óptimo caso poder competir, o poder hacer un traje, ¿no? Entonces, tenemos que estar plenamente concienciales del trabajo que tenemos que desarrollar en el terreno del juego para poder sacar el partido adelante. y tenemos nuestra sociedad, ¿no? Es un partido atractivo, un partido donde en la tercera jornada pues podríamos pasarles por encima en cuanto a la continuación que se pueden conseguir a estos puntos y en eso estamos trabajando ahí con la selección a muchos años. ¿El creador, la presencia de Daniel, para compensar su trabajo? ¿Todo lo que ha elaborado? ¿Ellena su acto? ¿Y por qué no hace que te partemos con todo en el fiel? No es para compensar el trabajo. Yo actúo como entrenador profesional y como entrenador profesional convoco a los futbolistas que creo que van a ser ganado el partido, ¿no? Por lo tanto, un trabajo bueno es de todos y, sin embargo, el trabajo que se desarrolla en la salida, no fuera el que yo como entrenador deseo, puedo decir que se hablaría con uno y se lo diría. El trabajo bueno es de todos, no es compensar el trabajo. El trabajo bueno es que en el canal de la convocatoria ya están trabajando igual de bien que en este caso, pues, además, como la comentaba, su trayectoria. Es un tema que yo hace con la convocatoria acorde a lo que yo creo que el partido va a necesitar para poderlo ganar, además. El trabajo bueno es que la convocatoria acorde a lo de fuera y también cada semana individualmente cada caso. Son jugadores que, como igual digo, te los trae en el campo, porque yo creo que es la convocatoria de otro lado del partido. Los que se quedan fuera es porque no tengo mayor capacidad de poder conmatar. Los que empiezan a trabajar muy bien, nos hacemos muy bien. El trabajo bueno es que ya realmente estuvo muy buen nivel y lo que tienes que hacer es seguir trabajando igual. ¿Señor, que cada periodo ha podido dar el fútbol a la temporada? ¿Hay interrupción? No, no es la primera. Yo creo que ya hemos tenido dos o tres semanas una prueba de fútbol. Cada semana tiene un nivel que ejecutaba el presidente. No hay partido de facción en el segundo de división. No hay igual facción en el segundo de división. Y las pruebas de fútbol se tienen que mencionar, ¿no? Sí que es la parte que podemos decir de que ya ha tenido una parte muy bueno. Ya en una tercera jornada se pueden esperar con las conclusiones. Que en la primera, dicen que 700 de fútbol se pueden estar en un medio de los concursos. Están con ninguno de los que con más nivel del equipo contrario. Pero va a ser fútbol y creo que nos tendremos estas marcas. En la primera jornada. No hay otro, no hay otra vez serio. No podría ser yo. No hay preguntas. No hay una manera, ni nada. Poco más que un día y me dios para decirle el método. Y ya veré. Si la natural es la que estamos en el primer juego y tenemos un jugador que estamos con el club. Y qué pasa que digamos que tenemos dos jugadores como David C. Uno de los que en principio tienen un cápsulo de espino. Que pasaría si se llegan. Y si se confunden. No hay un parado en tu lugar jugador. Lo que no lo admiten. ¿No? Me suele faltar, pero creo que es una pregunta para la ingresión deportiva y la comisión deportiva. Es difícil que se pueda conquistar años, porque si está trabajando en el club, está intentando valorar las diferentes posibilidades que existen en cuanto al mercado, lo que proponen las condiciones en las que puede, y pudiera dar ese mercado a un buen deportivo. Y respecto a jugadores, que yo voy a emitir ese exame de un inicio que para su progresión, lo mejor era lo que se había comentado, pues tendría que decidir cuál es la postura. No sea la misma como están las situaciones, una persona está llegando a ir a ser deportiva, los representantes de los jugadores y los propios jugadores, y lo único que me queda a mí que me ha enterado es explorar acontecimientos y una postura que adopta finalmente el club en ambos casos. Bueno, buenos días. Me gustaría un sorteo, porque todo lo que me gusta, una persona que me ha caído, a ver si la nota se ha entrado en la pese de su trabajo que me ha servido a pisar en la pese de la sesión. Sí, la nota se ha entrado en la zona de mi. Aquí todos los futbolistas que vienen comunicados siempre pueden tener opciones de participar en el 11, que me ha saltado en tener un juego. Son dos, son futbolistas comprometidos, son futbolistas que son conscientes de lo que nos estamos jugando, son futbolistas que van a dar el nivel de lo que se requiere en ese partido, y todo futbolista que yo viera que no va a estar en esas condiciones que he detallado anteriormente, me formaría para que una convocatoria, no, si yo convoco hábitos, es porque no veo que estar en las condiciones que acabo de escribir. Yo sé, antes que el que tiene una compadre tal, ¿actualmente se presenta el que vamos a tener más parecido que el resto del mundo? Sí, quizá, yo creo que sí, pero con muchos matices, no podemos comparar a la leche con la clase. Yo creo que el equipo tiene su propia idea, su propio estudio, es un equipo que como de familia es un entrenador y creo que va a hacer la percepción en la empresa que nos tiene y lo que es lo que pasa en el defensivo y con valores muy peligrosos, y a partir de ahí es un análisis que tenemos a los jugadores que te evidencian el error, como hemos dicho anteriormente, a los jugadores con mucho gol y mucha rapidez, porque tenemos que instaurir a tantos a veces, cuando tenemos el palo, vamos a intentar llevar el peso del partido, pero tenemos que saber jugar muy bien nuestras salgas, porque ellos es un equipo que en nuestras partidas anteriores ha salido a jugar, y no hay ni idea de los resultados que se han conseguido. No hay ni idea de todo el día, el equipo se puede seguir con un trono con el gol, con una estacaste, en todas las emociones que se cargó, a la mezcla con un poquito de jugadores, eso sí, tengo que ir preocupada, pero como entrenador, hay una forma en tema de eso, o sea, cuestión de seguir jugando igual y metiendo igual y esperar a que vuelva, a que se empiece alguna. Bueno, evidentemente que se puede trabajar, pero se puede trabajar hasta cierto límite, la exigencia que te da la competición nunca te la va a dar un entrenamiento, los condicionantes que estén dentro de la competición, no se da un entrenamiento, con un entrenamiento, no entrenas con 12.000 personas en las gradas, no se da a la manera de las situaciones similares, es como el penalti, mucha gente dice penalti, sin que nada, no hay condiciones diferentes a las que te puedes encontrar en tu partido, porque hay un factor psicológico externo que tú en el entrenamiento no puedes simular, por lo tanto, lo que hay que hacer es tener confianza, seguridad, y porque calidad ya la, es decir, no podemos obsesionarnos, sí que tenemos que trabajar en la línea de mejorar en ese aspecto, pero dentro de lo que es la competición, a mí lo que me preocupa, es lo que me preocupa, y es que el tipo no genera las oportunidades de comercio, no genera las oportunidades de comercio, no genera las oportunidades de comercio, acaban entrándose en un mundo. Gracias. 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 Gracias.